...que ya la tiene de siempre. Nosotros decimos que el pueblo hace el carnaval aunque nosotros lo organizamos. Sin el pueblo no podemos hacerlo. Les dicen alguna vez que lo desorganizan, porque me imagino que como estamos en época de crítica, todos son alusiones a lo que no les gusta al pueblo llano y a lo que les gusta. Este año ha tomado nota de algunas cosas que creen que les han llegado y que tienen razón. Muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, ahí está la lecherita de uno de los personajes típicos del carnaval, que además representa alguna de las formas de vida más ancestral de la isla, porque de hecho ahí está la puerta del mercado, esa mujer también representada con los cántaros de leche. Es una figura vinculada a Sartacú. Es una figura muy tradicional, sí. Y que además es muy tierna, esa figura que está a la puerta del... También la saringa del Castro decía que esa figura que está a la puerta del mercado, incluso he visto con muchas frecuencias cómo le depositan flores. Sí. Es algo tremendamente emotivo ver esa mujer descalza con las cantas a la cabeza, que se ganaba la vida de su familia acudiendo desde la Esperanza, desde las Mercedes a Santa Cruz, a veces caminando. Y que bajábamos juntas, llegaban con el tranví y luego seguían caminando. Es cierto. La gente de a pie que ha hecho posible esta ciudad que hoy tenemos, y a la que rinde homenaje tanto esta lecherita de disfrazada, como la que está en la puerta del mercado. Y decía que, ¿qué es lo que tomó nota allá el concejal? Nos traen, hasta agua nos traen del ayuntamiento también, acaban de tragar. Porque tenemos también televisión. Gracias. Decía que, ¿qué es lo que ya ha tomado nota el concejal para intentar el año que viene? Porque siempre se mejora la fiesta. Siempre es posible... Sí, mira, hay cositas, hay cosas que se pueden mejorar mucho. Primero, la ubicación, cosas de infraestructura, la ubicación de los catering, por ejemplo. Este año hemos querido conectar la vida a Antonio Domínguez Alfonso para poder ubicar a todo el mundo que participaba en la gala. Ubicamos los catering allí, pero hubo una parte de esos catering que se quedaron en el sitio original. Había que haberlo ubicado allí también. Eso provocó algún problemillo. ¿Eso querrá decir que tal vez incluso el propio centro del carnaval tendrá que ser ya en el... ¿Eso querrá decir que es fuera de la plaza de España? Es probable. ¿Quizás en el puerto? Ten en cuenta que tenemos unas obras que se van a hacer, que se van a hacer en el puerto, en la plaza de España. Eso va a llevar, necesito cambiar el carnaval de lugar. Lo que ocurre es que la plaza de España es el corazoncito de ese carnaval. La verdad que hay que meditarlo mucho, ver qué alternativas tenemos reales y movernos. También es verdad que es cierto que hay determinados espectáculos que requieren unos aforos mucho mayores que lo que hemos conseguido en la plaza de España en estos últimos años. Y eso llevará, evidentemente, también a que haya que buscar otros lugares que permitan para subir 15 o 20 mil personas. Si ahora tuviera que hacer un balance y marcarse al final, todavía quedan unos días para reflexionar. Pero si tuviera que anotar el logro del que se siente satisfecho y el reto más importante para 2003, ¿con qué dos cosas se quedaría? Bueno, el logro más satisfecho. Yo creo que la gente del carnaval ha estado feliz con este carnaval. Igual que lo estuvo en lo anterior, ha estado feliz con este, y eso es fundamental. Se ha conseguido, Sergio ha conseguido en la gala, poner 5.000 personas, más de 5.000 personas sobre el cenario. Eso es algo tremendamente complicado y se ha conseguido. En los concursos que hemos tenido en los días anteriores a la gala, no hemos tenido problemas. Todo el mundo se ha quedado conforme, todo el mundo ha estado feliz con el funcionamiento. Y eso hace que se pueda considerar un buen logro eso también. En lo que es la seguridad hasta la fecha, hablando con el consejero de Seguridad Ciudadano, principalmente ahora mismo, me comentaba que habíamos tenido un deseo importante en los problemas que habíamos tenido en el último año. Y además, ahí hemos logrado resolver algunos puntos negros que teníamos en el carnaval, como podía ser la zona del piojo, nomás en el 25 de julio, que hasta ahí no planteaba ningún problema. Son mejoras importantes que sumadas van...